no quiero estar con mucho que te du Phil y yo no quiero mucho que te duermos yo ayer cuando me he fui a un monte de barra porque me pierdo un tigre de lago pero si yo soy Matías porque hayan la idea pero no quiero saber con el video o la gente sin la respuesta ¡ihihi! ¡Yohannista! ¡Alerta! yo no sé si este video no sé si tienes tu mensaje en algún texto no sé si tu mensaje no sé si este video no sé si tienes que ver en algún momento si o no no sé si practica o si tu mensaje de alguna cabeza para ensayar de respondiendo y decirle que estaba oye, es una parte de la segunda, güey de ahí hubo siete meses y vivo te salió, güey de ahí yo estaba el teléfono de seguridad y yo te dije, ajá, que alquilé doscientos mil pesos por el año que estaba en el día alquilé doscientos mil pesos por el año que estaba en el día y acá hubo un problema de género lo necesitaba, yo discutía pero yo me sentía cazando en el año que estaba en el día pero yo me sentía cazando en el año que estaba en el día un día y yo te dije, yo te dije hasta el año que estaba en el día, o sea la gente mira, ya se me deja y pourra y pita la gente y ahora una gente va bien, no, no la gente va bien, la gente va a poner en el día hasta no me llamo el día porque en la casa de Arabia es el mismo, eh no, 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 no nadie vende mis amigas y con este viejo, no hemos hablado así y no lo no yo estoy pensando en el día a ver, no hay mucha plata esa buena, esa buena, esa buena que la plata es una buena con ese PASO, si te creas bonitas, ¿como?